Las pompis de Angélica Rivera han causado temperaturas de más de 90 grados Fahrenheit, a no pocos caballeros. Ella nos dirá qué es más efectivo para bajar la calentura. ¿Qué te parece? Hola, ¿cómo estás? Pues para bajar la calentura... Sí. ¿Qué es efectivo? Pues yo creo que... más bien mantenerla, ¿no? Porque... pero luego es un arma de dos filos porque luego le dices al galán que no, que un chavo se te acerque y te dice que le encantaste. Y yo muchas veces les digo, es que ¿sabes qué? Mi novio ya va a llegar ahorita, espérame tantito, ¿no? Entonces se van y llegan a la hora y me dicen, oye Angélica, tu novio nunca ha llegado. Entonces si les digo que sí, les mantengo esa calentura, por decirlo así, este... luego les doy alas o les doy... y luego los bateas, entonces es muy feo, ¿no? Ay, claro, pero... Entonces a veces me confunden los hombres, no sé qué hacer. Sí, es que el problema es o que hay muchos o que no hay ninguno. Exacto. Siempre es igual, ¿no? Dicen que los hombres son como los teléfonos, que los que sirven están ocupados. ¿Y los que no? Pues quién sabe dónde andan, ¿no? Bueno, además tú dices, y nosotros todos estamos de acuerdo que la mejor parte de tu cuerpo son las pompis. ¿Eso da fiebre? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Definitivamente a mí me gusta mucho la parte de mi cuerpo que son las pompis. Fíjate que una vez un señor me estaba platicando y me dice, con todo el respeto que te mereces, tus pompis son como el fuego. Yo dije, ¿cómo como el fuego? Me dice, sí, que te las quedas viendo mucho rato, ¿no? No las dejas de ver. No las dejas de ver, así me dijo yo. Bueno, fue un piropo muy bonito, ¿no? Ay, no, precioso, precioso y además digno para su cuerpo. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿y qué es lo que a ti te da fiebre? ¿Qué tiene que tener un hombre para que te dé fiebre a ti? Pues yo creo que lo mismo físicamente me gustan mucho definitivamente las pompis y la espalda de un hombre. ¿Y la espalda cómo debe ser? La espalda, hay muchos hombres que tienen la rayita marcada, que es lo que divide. Bueno, no sé, es como que muy profunda la línea de la espalda, ¿no? Como partida la espalda. Como partida. Entonces me llama mucho la atención las pompis y la espalda como que... como que rico, ¿no? Como que abrazar a alguien y que tenga la espalda, no sé, no grande, ni tampoco que haga ejercicio, ¿no? Pero que se sienta rica, que se sienta con esa división bonita, me gusta mucho. Fíjate, yo tengo la espalda partida, pero pues no soy hombre. Pero también en las mujeres es muy bonito, también en las mujeres se me hace muy bonito, ¿cómo no? Que tengas la división, digo, afortunada que tú la tienes así, qué rico, ¿no? Entonces, este, así te van a abrazar y van a poner la mano ahí, que se siente... Es como los huesitos de aquí, ¿no? Sí. Que cuando se te salen es así como que muy... muy sensual, ¿no? Es una agarraderita, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando vas en el camión, te agarren aquí los huesitos. Yo por eso a veces ando de escote para que puedan agarrar el huesito. Sí, para que nos digan que no tienes de dónde. ¿Es cierto que la característica más escalofriante de los hombres es que son infieles? Pues yo creo que sí, se caracteriza a los hombres porque son infieles, ¿no? Pero fíjate que hay un 70% de la población en todo el mundo, se estaban haciendo unas estadísticas, y es la mujer. Lo que pasa es que yo siento que la mujer, pues no nos cachan. Los hombres son un poquito más... Ay, pues más menzones, la verdad. Porque se ponen nerviosos. Y a ver, ¿a dónde fuiste? No. Yo, ¿de trabajar? No. Entonces cuando a uno le dicen... La llata, la llata. Sí, sí. Entonces ahí te los cachas. Y la mujer no. La mujer te dicen, ¿a dónde fuiste? Al súper. Al súper. Estuve con mi hermana, estuve en casa de mi mamá. Entonces no hay cómo cacharnos. Entonces no es que sean ellos más infieles. No, son más este... Sí se les da este de que los hombres, todos los hombres son infieles. ¿Por qué? Porque la mujer es más escondidita, ¿no? Claro. Es cierto que cuando cachas a tu hombre con otra mujer ahí es cuando él llega y te ofrece que se va a casar contigo, que te van a regalar una casa en el campo, otra junto al mar, que va a dejar de fumar. Claro, claro, que va a jugar tenis todas las mañanas y te va a hacer de desayunar huevos con jamón todos los días, ¿no? Ajá. Eso sí es cierto. Mi amor, te lo juro que voy a cambiar. Me caso contigo, te hago esto, todo lo que tú dices, ¿no? Ajá. Pero... ¿Y lo cumplen? Pues quién sabe. Yo creo que no. Yo creo que no porque en el momento que están tan preocupados porque los apañaste ahí con una mujer, a la verdad ahora ni piensan ni piensan lo que te dijeron y yo creo que... Yo creo que no lo cumplen, ¿no? No creo. Como ni lo pensaron. Mi amor, te doy esto y te doy lo otro y a la mera hora que... A ver, oye, ¿tú me dijiste? Bueno, y se ponen todos nerviosos y yo creo que no lo cumplen.